Muñeca Diamante Rubí Si alguien llega a encontrar mi gato Recuerden que mi gato Chanel Está mutilado, está cortado Corta todo su pelito Solo tiene la cabeza y la cola Nada más de pelo Si alguien llegara a verlo Por favor comuníquese conmigo Una recompensa Quien me entregue a mi gato Quien me entregue a mi gato por favor Porque yo no puedo dormir, no he podido dormir Solo pensando en mi gato, no me siento bien Yo por favor les pido que si alguien Lo mira por ahí, pues por favor Les pido que ten rápido parte conmigo Porque la verdad Ustedes saben que uno los quiere como sus hijos No tengo ganas de nada No tengo ganas de hacer ejercicio No tengo humor absolutamente de nada He caído en un estado crítico Depresivo Fuertemente depresivo Porque si yo no encuentro a mi gato Yo no voy a estar bien Yo no me voy a sentir bien Yo me siento muy mal Creo que aquellas personas que tienen gatitos Saben de lo que yo estoy hablando Saben como se siente Cuando uno se le pierde un gatito Por eso es que yo no quería tener animalitos ya Porque hace añalales Yo tenía un perrito Me lo robaron Era un hermoso perro chiquito De los peluditos Y yo caí muchísimo en depresión De ahí no quise más perritos Porque sentí muy feo Pero con este gato Por favor Yo me siento muy mal No, no quiero Tengo humor de nada No tengo ganas de nada La verdad no Entonces sí Ojalá que mi gato llegue a aparecer Porque ya volteé mi casa al revés Y al derecho Y no está Y es un condominio O sea, no hay tanto lugar Donde se puede esconder Acá en la casa grandota Pues estaba demasiado grande Y pues se me perdía Pero acá Imagínense que yo Tanto que amo a mis gatos Tanto que lo amo Que yo estaba pensando seriamente En casarme con el gato Porque el gato nunca me iba a traicionar El gato es fiel El gato es cariñoso El gato es amoroso Es tan nivelito indefenso Indefenso totalmente Entonces Imagínense Cómo es que yo me siento En esos momentos Que yo no encuentro a mi gatito Ya me puse a tocar a ellas A las puertas de los vecinos No me quedó otra Y dar parte Pero no, no está mi gatito Estoy muy, muy mal La verdad Todos los balcones están sellados Todo está cerrado Yo no los dejaba salir para nada Para afuera Totalmente cerraron balcones No salían para afuera Entonces Muy raro la verdad Ese es bien noble Él siempre está pegadito conmigo No se despega un minuto de mí Siempre está dormido conmigo Ay, qué hermoso bebé Monecucita Monecucita Déjenles digo que mi gatito Lo detectaron por las cámaras De aquí del edificio No sé cómo pudo haber bajado tan alto A bajar aquí al pinzo Número 5 Número 5 Donde está la piscina Pero corrimos Lo miramos Y corrió Y se metió en la parte de acá de atrás Hay un lugar Donde caminan los perritos Y estamos esperando A ver si mi gatito sale Pero ya lo encontramos Pero está metió en la parte de abajo La señora me dice Que va a traer una trampa Con comida A ver si sale No sé Si no aquí me voy a tener que quedar Toda la noche Esperar a ver si mi gato sale Está en esta parte Abajo Hay como algo Metió hacia abajo Y ahí fue Y ahí fue donde se metió el gatito Tiene dos días Que el gato No sé cómo Pudo haber bajado Los elevadores No sé cómo Pudo haber abierto Esa puerta de grisá Que es muy pesada Mi gatito O sea Es algo increíble Así es que Esperando que el gato salga Porque se ha metido Es como algo Que no lo podemos Seguro que tengo una esperanza Que está vivo Que está aquí Es cuestión de No sé Cuándo es que salga Porque se espantó Está muy espantado Y pues abajo Hay como un túnel Y pues se metió Hace la parte de abajo No lo podemos sacar Y pues aquí voy a esperar Y aquí le puse Un poco de comida A ver si sale Aquí tengo una Una colcha Para agarrarlo Y pues esperar aquí A ver hasta qué hora Sale mi gatito Porque Pues estaba muy preocupada Pero está en la parte de abajo No se puede uno meter Es como No sé Está muy Muy chiquito La parte de abajo Entonces Esperar Esperar Ojalá que salga mi gatito Aquí lo estoy esperando La parte de ahí Ya está metido La verdad Es algo que no tiene explicación Cómo es que mi gato Pudo haber bajado A este piso Número 5 Desde arriba Tal vez cuando Llevaron los muebles Cuando abrió la puerta Tal vez se salió Se subió el elevador Y solo bajó Pero lo raro Es que hay una puerta Allá Muy pesada Que ni yo puedo abrirla No sé cómo es que el gato Abrió para llegar aquí Es algo increíble Lo bueno que pues Los de aquí Lo detectaron por la cámara Y pues ya no vimos Todo esto Tengo todo el día acá abajo Ya estoy súper cansadísima Y pues la verdad Esperar a que mi gatito Salga De la parte de allá atrás Ojalá que Que se le quite el espantado Y pueda salir mi gatito Aquí me voy a quedar Toda la noche Esperar No importa que sea Un día o dos días Pero aquí me tengo que quedar A esperar A que él salga Ay no Cómo me he sentido de mal De ahora que mi gato Se me perdió Me siento Ida de la cabeza La verdad Imagínense Vean lo alto Que está el edificio Está súper altísimo No sé qué inteligencia Tenga los gatitos Para poder bajar En el elevador No sé Porque es imposible Que haya brincado Desde arriba hacia abajo Imposible Porque se pudo ver Lastimado Y el gatito No está lastimado Cuando me miró Arrancó Está espantado No ha comido nada Y wow Espero que Espero que salga mi gatito Estoy muy muy feliz De que ya lo miré Pero triste Porque no sale Y porque está en ese lugar Adentro metido Donde no lo podemos sacar Mira aquí le puse esta Le puse comida Y le puse esa trampa Para que entre Ya había entrado Pero cuando corrí Le puse la colcha encima Se me volvió a escapar Y se metió Abajo de ese agujero Y no lo puedo sacar Está adentro metido Pero aquí le tengo Ya me voy a tener que ir a dormir Que no he dormido nada No sé Porque no quiere salir Ya había salido Se metió aquí Pero se volvió a salir Cuando corría a agarrarlo Ahí se metió Bueno ya pasa De la una de la mañana Y estoy aquí esperando Que mi gatito Se vuelva a meter Allá a esa jaula Para agarrarlo Que ya había entrado Pero se me escapó De nuevo No sé No entiendo los gatitos Si él me conoce No sé por qué arranca Pero bueno Voy a tener que seguir esperando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!